También pregunté a Napoleón cómo era que Baird había escapado sano y salvo de las diversas convociones revolucionarias, porque Baird dijo que no tenía un carácter propio. Era un hombre que mudaba de partido a cada paso, y lo sirvió a todos alternativamente si le ha supuesto un talento que, en mi juicio, no tiene, y me fondo para decirle que, habiéndome servido de su pluma, no ha mostrado mucha habilidad, es cierto que manejaba el estilo flórido de la retórica, pero sus argumentos no tenían ninguna solidez, no eran más que coagulineros y adornados con términos elevados y sólidos. Pio de Varen es el más execrable de los hombres que han figurado en la Revolución. Carnot es el más honrado al salir de Francia sin un cuarto. Después de los acontecimientos de Brumario, conversé largo tiempo con Cíceres acerca de la situación de la Francia y sobre diversas materias políticas. Cuando se separó de mí, fui a cenar con algunos republicanos, amigos íntimos suyos, y los apoyos más fermes del partido. Luego que los criados se retiraron, se quitó el gorro y arranjándole el suelo con violencia. Señores, le dijo, ya no hay república, siga anonadado. Yo he hablado con un hombre que no solo es un gran general, sino que por sí solo es capaz de hacerlo y de abarcarlo todo. No necesita ni consejos, ni auxilios, la política, las leyes, y el arte de gobernar. Les son tan familiares como el mando de un ejército. Es joven y atrevido. La república ha dejado de existir, pero si se erguen tirando, exclamaron los republicanos, será necesario emplear el puñal de Bruto. ¡Ah, replicosías! Nosotros caeríamos después, amigos míos, en una situación todavía más deplorable. Puché y persiguió, no polio, no ha gozado nunca de mi entera confianza, además se me presentaba sin inclinar la cabeza hacia el suelo. Y yo no podía apreciarle porque había sido un terrorista. Y uno de los jefes de la facción jacobina me he servido de él como de un instrumento para descubrir y arrojar. Los jacobinos, los setembristas y sus antiguos amigos y panicuados, por su medio y descerrado doscientos de sus antiguos ociados a los crimenis revolucionarios, que sin esto hubieran podido tomar la tranquilidad de Francia, vendió y sacrificó sin remordimiento a todos sus camaradas y cómplices, por lo tanto nunca le he situado en empleos importantes en los cuales hubiera tenido necesidad de contar con él. Ni tampoco he permitido que me hablase el primero, prescindiendo de que no tenía buena opinión y su talento. Por el contrario, te ha pusido realmente todo mi confianza durante mucho tiempo. Y no pocas veces conocía mis proyectos un año o dos antes que los ejecutase. Su saber es peligroso, pero es perverso, por naturaleza, sin principios y tan elevado de dinero, que nunca se trata con la idea de si los medios de obtener razón o no conformes a los principios de un hombre de bien. Están sobre la capacidad que, después de haberle advertido varias veces de que se moderase, me vi al fin precisado de destituirle de todos sus empleos. También sí, les ha disfrutado mi confianza. Era un hombre de gran mérito, próbido y muy diferente en esto de... Amo el dinero, pero es incapaz de procurárselo por medios ilegítimos. Y no es como el de que acabo de hablar quien se apoderaba de él de cualquier modo que fuese.